Música Música Oye, una pregunta, ¿Cuántos retengan aquí suñesitos para que vengan de la mano? ¿Qué suんesевичitos, brother? Mali, trazo para contigo, pero ¿cuántos son te Frontu? ¿Cuántos son geños para que vengan de la mano, pa? Música Y ¿cuántos son pueblo callianteño? ¡Arriba! Música DJ Jennings, pueblos malameños, gente sana, desejiente bien, ganadores de cultura, ganadores de DJs, los mejores patrocinadores, el mejor público, ustedes, dicen... ¡Suscríbete al canal!